Se llama Cañambuco, la verdad es que no importa el espacio que se ocupe, siempre es buena la oportunidad para conversar sobre los temas que interesan a la comunidad. Esta mañana estaremos conversando con el doctor Enrique Aragón sobre el tema de la carne y la leche, que ha estado ocupando las primeras planas en los diarios nacionales, y ha sido tema de discusión también en el Consejo Superior de la Empresa Privada, y los medios de comunicación están dándole seguimiento. Además que la economía de Camuapa y el resto de la región central está basada en la actividad agropecuaria. No obstante, quiero robarme un par de minutos de previo para saludar a la gente de Salgado, número dos, que siguen interesados e interesadas en el tema de la escuela. Bueno, ellos han venido en estos días, ahí tenemos una información pendiente, están contentos por la carretera que, tardado pero seguro, violentando las leyes y procedimientos presupuestarios, pero allí está la carretera. Lo importante es que ahora ahí está la carretera. Y esa carretera fue una realidad gracias a la presión ejercida por la misma comunidad. Carretera que había sido anunciada ya oficialmente como hecha, sin estar hecha. Son las bellezas de este país donde el corcho se va al fondo y el plomo no solamente flota, sale volando. Y el tema de la escuela, ya está la carretera, ya cumplió la alcaldía, la municipalidad ya cumplió con la carretera y ahora solamente falta la escuela. Pero, me decía alguien, no solamente la escuela, bueno, y qué pasó con el dinero que había asignado ya y desembolsado la alcaldía para esa escuela. Esa es una pregunta que don Rommel Obregón, Jared Obregón, todavía tiene en deuda con la comunidad. Y eso pues va a ser un asunto de él si quiere quedar en deuda o no quiere quedar en deuda. Eso es, va a ser un problema del funcionario. Ya el medio hizo su trabajo, ya la comunidad preguntó, no fue una pregunta. Vamos a tener que colgar en internet y en el YouTube todas las preguntas que hizo la gente para ver si se les recuerda en algún momento a los funcionarios. Y lo otro que quiero dejarlo para el final, me lo recordás por favor, Frank, es si fue la visita del señor William Grisby a Camoapa sobre las candidaturas, si son oficiales o no son oficiales, si la gente está conforme, me refiero a las bases del partido Frente Sandinista, si están conformes o no, con la candidatura del doctor Edmundo Robleto. Vaya usted reflexionando para que al final opine. Vamos a dedicarnos unos cinco minutos a ese tema. Mientras tanto le damos la bienvenida al doctor Enrique Aragón, con quien ya estamos acá en la cabina. Bienvenido, doctor. Sea usted bienvenido, es un placer conversar esta mañana sobre un tema tan delicado para la economía del municipio y la región central y por qué no decirlo también de Nicaragua. ¿Cómo está ese problema de la carne y la leche? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, licenciado. Gracias por la oportunidad que siempre nos brinda a nosotros, los actores de la economía aquí del municipio de Camoapa. Realmente el problema de la carne a nivel nacional está muy severo, es bastante delicado. Nosotros los productores de carne lo vemos desde la perspectiva, no solamente que nos afecta a nosotros como productores de carne directamente, sino que es una cadena. Mirá, nosotros actualmente en el país recordamos que lo que es la ganadería ocupa el primer lugar de importancia en cuanto a exportación. ¿De cuánto fue la importación el año pasado? El año pasado anduvo por los 650 millones de dólares, ocupando el primer lugar. El año antepasado anduvo por los 500 y tanto también, y cada año hemos ido incrementando. En los primeros meses de este año, pues ya íbamos aproximándonos, superando la proyección del año pasado. Entonces nosotros pensábamos que por este año pudiéramos haber andado por no menos en los 700 millones de dólares. Pero en sí, ¿cuál es el problema que enfrenta la actividad en este momento? En este momento nosotros, el gremio ganadero, a partir de hace un mes aproximadamente, hemos visto cómo se ha desplomado el precio del novillo en el matadero. Los precios se han venido bajando como una espuma, tan rápido, que en el momento se ha habido un descenso al productor de carne. Cuando entregamos al matadero, de alrededor de un 13% en un mes, que eso nunca se había visto. Y después comenzamos a indagar por qué. ¿Por qué? Y no ha habido ninguna justificación de parte de los dueños de los mataderos, ni tampoco del gobierno. ¿Por qué esa bajada tan drástica? ¿Pero lo que bajó fue el precio de la carne? ¿El precio? ¿O la captación del ganado? No. El precio de la carne. El precio de la carne, a nosotros, o sea, hace un poquito más de un mes, el precio anduvo hasta por 81.50. Fue el precio más alto que llegaron a pagar. Y de pronto, en cuestión de 15 días, se vino primero a 80, después a 78, a 75, a 72, a 70, y ya andan por ahí rondando los 68. Córdoba también. Entonces, más o menos andamos en un 13% de disminución. Pero eso, lo importante, si esto hubiera habido una relación en cuanto a la venta internacional, y no ha habido ninguna baja de precio a nivel internacional, y mucho menos a nivel nacional. Los precios en los supermercados, en Managua y en los mercados, no ha bajado un Córdoba al consumidor. Entonces, ¿cómo es posible que si no se le ha bajado ni un solo Córdoba al consumidor, a nosotros, los productores de carne, se nos haya bajado el 13%? ¿Verdad? ¿Han conversado ustedes con las organizaciones que agrupan a los ganaderos y que los representan? Bueno, nosotros la semana pasada, exactamente hace 8 días, tuvimos una reunión por esfuerzo de las asociaciones nacionales. Entonces, tuvimos una reunión en Faganit, alrededor de 38 asociaciones de Nicaragua, y estuvimos exponiendo y hablando el asunto, que era un problema serio, ¿no? Porque, como le digo, es una cadena, no solamente los productores nos vemos afectados. Entonces, se expuso a esta situación, se analizó, se vio, ya se habían llevado, ya habían personas que llevaban los precios internacionales de acuerdo a la lista amarilla, y todo eso, ya con una información fidedina. ¿Qué significa lista amarilla? Es los precios que rigen a nivel internacional. Ah, ya. ¿Verdad? Entonces, y no, se confirmó que no ha habido ni una baja a nivel internacional de la carne. ¿Y qué dice el gobierno? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto fue, el gobierno no ha dicho absolutamente nada. ¿Verdad? Los mataderos, porque recordemos que hay un monopolio, son cuatro los mataderos de importancia a nivel nacional. Esos cuatro mataderos se volvieron a reunir, nosotros hemos explicado y hemos dicho, y en infinidad de veces, el monopolio que existe en Nicaragua con la situación de los mataderos, y la importancia que existe en que tengamos los productores un matadero, para que tenga una referencia. Los productores de carne en Nicaragua están asociados todos, hay asociaciones de ganaderos. ¿Y ustedes por qué no toman la decisión de ejercer presión también? Porque si son cuatro ganaderos y se quedan sin la materia prima para el trabajo, ellos tienen que sentarse a platicar. Es correcto, es correcto, ahí queremos llegar, ahí queremos llegar. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Bueno, al ver de que la intransigencia de los mataderos no nos quieren recibir, entonces se decidió, se formó una comisión, ¿verdad?, para que se estableciera una comisión tripartita entre el matadero, productores, y el gobierno como un garante de las conversaciones que se iban a sostener con los mataderos. ¿El gobierno es del MACFOR? Correspondería al MACFOR estar con nosotros, realmente. No hay ningún representante de gobierno todavía en la comisión. Aún no se ha nombrado ninguno. Todavía estábamos el día de ayer y hoy todavía se va a establecer, teníamos otra reunión, hay una reunión ahora, ya antes de mediodía, para ver a quién delega el gobierno y cómo se puede sentar con el matadero. Pero la situación es la siguiente, licenciado. El problema está el monopolio del matadero. Ellos se reunieron y dijeron, no podemos estarnos peleando, no podemos estar diciendo, yo voy a subir dos pesos, tres pesos, por captar mayor cantidad de ganado. Entonces, estamos disminuyendo nuestra ganancia. Entonces, a ver, nos ponemos de acuerdo, vamos a bajar el precio, aunque disminuyamos la captación en este momento, vamos a mandar a personal a que vaya de vacaciones para disminuir la matanza y nosotros vamos a comenzar a captar. Y la política de ellos era que les hablaban por teléfono al productor, mire, el precio la próxima semana viene más bajo, si tiene ganado, entréguelo ahorita, porque le vamos a mantener el precio. Y el productor nos estábamos yendo de boca. A veces viene más para abajo, viene más para abajo, entonces, y se comenzó una avalancha de entrega de ganado. Entonces, en actualidad nosotros hemos parado con nuestros productores, los conocidos, hemos dicho, no entreguen, no entreguen, vamos a estabilizar y hablar con esta gente para que logremos estabilizar el precio. Entonces, el llamado a todos los productores que nos escuchan por esta radio, que no entreguen ni un solo, ni una sola red a los mataderos, mientras no logremos estabilizar el precio por lo menos en unos 75 cordobas. ¿Por qué? Ahorita tenemos, hay una incertidumbre total de cómo va a ser el comportamiento la próxima semana. Entonces, nos estamos viendo afectados los productores que entregamos directamente el novillo al matadero. Se está viendo afectado el criador de terneros que le vende al respartador, porque ya en estos 15 días, si a nosotros se nos bajó en un 13% la captación en la pérdida que estamos teniendo por novillo, que anda por los 2.000 o 2.500 córdobas, a veces hasta 3.000 córdobas por novillo, al criador está perdiendo cerca del 20% de lo que estaba vendiendo su ternero hace más de un mes. Y luego, eso viene una cadena. Camuapa depende directamente de la actividad económica del campo. Entonces, viene afectándose también el comercio local, la industria local, y por ende también el bolsillo de todas las personas a nivel local. No solamente el productor, el ganadero, el criador, el productor de carne. Sino que usted sabe que... Hablamos de esa afectación. ¿Ha bajado la producción de leche también? ¿No? ¿O no tiene que ver una cosa con la otra? La producción de leche... No, ahorita, o sea, la leche es un poco independiente de la carne. Pero se discute también que hay problemas con la leche. Es correcto. Tenemos problemas en cuanto a la baja. Ya también bajó el precio de la leche. Pero el problema que existe es que siempre, en esta época, los famosos excedentes de leche que tenemos. ¿Verdad? Pero eso no es cierto. Estamos comenzando apenas el invierno. No ha habido un sobreexcedente de producción en este momento. Y ya no se dan esos excedentes que se daban en años anteriores. Entonces, pero las industrias lácteas se aprovechan de este momento. Y es cuando ellos comienzan a captar leche de las zonas secas. Allá en el Pacífico. Y eso hace que ellos tengan esa mampara para decir, bajemos la leche. Entonces, ahí es donde también se tiene que hacer un trabajo fuerte con las industrias lácteas para que ellos no nos afecten, en cierta medida, el precio de la leche en estos meses de invierno. Volvamos al asunto de la carne. En el 2008-2009 hubo una crisis, pero esa sí estuvo relacionada con una crisis internacional en el precio del ganado. Es correcto. Así es. ¿Ahora no obedece a ninguna baja en el precio internacional? No obedece. No hay baja de precio internacional de la carne. Los mataderos están conservando los precios que ellos están vendiendo a nivel internacional. Y esto, como le digo, ha sido de un mutuo acuerdo entre los mataderos, bajar el precio. Y la baja ha sido muy significativa, de un 13% en términos de un mes. Entonces, nosotros pensamos que no podemos... Me decía un amigo en Managua, hablando sobre este asunto la semana pasada, y poner cuidado y platicar con los productores en Camuapa, a ver si no aparece de pronto una moda de compra de ganado, de compra de novillos. Porque podría estar relacionado esta baja intencionada del precio del ganado para luego comenzar a hacer captación del ganado en pie. Es decir, de pronto van a aparecer compradores y están como forzando la baja en el precio para luego hacer compras. No temen ustedes que esté sucediendo eso, porque me parece razonable. En una estrategia maquiavélica, pero me parece posible. Es correcto, hay posibilidades. Pero, por lo general, los productores de carne, nosotros, pues, si vendemos al matadero o vendemos en pie a nivel internacional, sea a Venezuela, por ejemplo, que siempre nos ha estado comprando... Y que entiendo, paga a buen precio. Paga a buen precio. Se había quedado un poco más bajo del precio que estaba pagando el matadero. Verá. Pero eso sirve para que el matadero se empuje un poco a pagar mejores precios y mejores los precios, porque tiene una competencia, una competencia que no está dentro del marco organizativo monopólico de los cuatro mataderos más importantes de Camuapa. ¿Cuánto produce solo el municipio de Camuapa en términos de carne? ¿Cuánto ganado sale cada mes de Camuapa? Bueno, del municipio de acá, del municipio de Camuapa, anda alrededor de unos 5.000 a 8.000 cabezas mensuales. ¿Mensuales? Eso significa que realmente la cantidad de ganado que sale del municipio es importante, pero no solamente los productores del municipio de Camuapa hemos atravesado fronteras en distintos departamentos de Nicaragua y se tiene que también tener en cuenta y considerar la cantidad de ganado de productores de Camuapa que sacamos ganado en otras regiones de Nicaragua. Entonces eso, ya si sumaríamos toda esa cantidad de ganado, andaríamos cerca de 20.000 cabezas mensuales los productores de Camuapa. En el 2008, 2009, que se hizo una investigación sobre el tema del avigiato en Camuapa, conocimos que se transaban en el municipio, es decir, se negociaban de alguna manera, pasaban bajo términos de negociación ganado de Camuapa y salía de Camuapa unas 50.000 por año. Ese es más o menos razonable a lo que usted me está diciendo, unas 5.000, 8.000 cada mes andaría entre 48.000 a 60.000. Así es. De entre 48.000 a 60.000, un poco más, tal vez. Y ese tema, ¿no les ha afectado a ustedes también los problemas que de pronto enfrenta la municipalidad con las famosas entregas de cartas de venta bajo el sobaco de la confianza? Claro que sí. ¿No lo han discutido ustedes ese tema? Porque me parece un tema recurrente. La alcaldía siempre, tengo no sé cuántas grabaciones de los alcaldes prometiendo no volvemos a dar cartas de venta bajo el sobaco de la confianza. ¿Cómo trabajan ustedes con la municipalidad? Bueno, nosotros hemos tratado de coordinar las actividades en cuanto se refiere al movimiento de ganado, en cuanto a las gestiones del productor en alcaldía para sacar sus cartas de venta, tanto con la alcaldía como con la policía. Hemos expresado nuestras inquietudes, pero desafortunadamente se llevan a un acuerdo en la mesa, pero al momento de echarlo a andar ha sido imposible cumplir con esos acuerdos. Es tanto que también tenía aquí, aprovechando el espacio, de que cómo ha llegado la alcaldía. Durante ahora en la feria, por ejemplo, no hay ningún documento, ninguna ley, ningún accedero legal que haya justificado que la alcaldía le cobrara, aparte del cobro que se hace normalmente en cuanto a la carta de venta del ganado, el 1% del precio que se estaba vendiendo en la feria, por ejemplo. Entonces, ¿qué significó esto? Bueno, eso significó que hubiera los expositores de ganado en la feria, la agarraron contra nosotros, contra los organizadores. ¿Cómo había sido posible que nosotros hubiéramos permitido que la alcaldía les quitara el 1% del precio que se estaba vendiendo? ¿Y ustedes como organizadores de la feria sabían que la alcaldía iba a llegar con esa historia? No, no, no sabíamos. Nos dimos cuenta ya en el transcurso, en los días que se comenzó a hacer las gestiones... ¿Pero ustedes cuestionaron? Nosotros cuestionamos, enviamos una carta y hablamos con ellos, hablé personalmente con parte del consejo y el consejo con los que hablé, me dice, eso fue una salida del alcalde, no hay ningún accedero legal, ninguna ley que haya justificado el cobro de eso. ¿Y por qué no promovieron ustedes el no pago entonces entre los productores que estaban transando el ganado? Pero ya, o sea, ya se nos había cuando nosotros, ya estábamos dentro de la feria y por evitar en los fines de semana, usted sabe que eso es un problema engorroso, si nosotros quitábamos eso, nos iban a suspender la entrega de las cartas de ventas y la salida. Ah, porque se necesitaba la presencia de una oficina de la municipalidad ahí. Necesitábamos, nos sentíamos obligados, pero eso nos da una pauta para el próximo año, ya tener, sentar y hablar. ¿Y la carta que ustedes llevaron a la alcaldía como protesta, tuvo alguna respuesta? No, porque fue tan tal que todavía, y eso quiero decirle a los productores, ustedes, productor, cuando llegue a la alcaldía a sacar su carta de venta, y en la carta de venta especifica cuál es el monto que está vendiendo su animal, a usted solo le tienen que cobrar el precio de la carta de venta, aquí anda sumando los 45 Córdoba. No se deje meter el gol de que le van a cobrar el 1% del monto total que usted está vendiendo a sus animales, porque eso no tiene ningún accedero legal, no es legal, eso lo está metiendo el señor alcalde en este momento para captar más fondos, no sé para qué, pero no tiene ningún accedero legal. Pero usted, desde que se hizo aquella investigación en el 2008, 2009, 2010, hace un par de años, hace algunos años, yo recuerdo haberlo entrevistado usted también, y dijo en nombre de la asociación que una de las tareas era contratar a un abogado para que representara en este tipo de asuntos a los productores. Ya tienen ustedes un abogado, ¿verdad? Mire, nosotros, eso estaba dentro de uno de los proyectos, dentro de los proyectos, que la asociación tuviese un abogado quien pueda hacer acciones y pueda defender al gremio, verá, al gremio, en general, en cuanto a la problemática que pueda tener en relación a sus bienes que incurran, verá, como productor. Desafortunadamente, pues, tendríamos, ese proyecto se iba a echar a andar con la captación de un fondo que hemos estado gestionando como productores nosotros al matadero en la bolsa famosa, verá, que se quita el 1%, que hacia la bolsa y de la bolsa nos regresan en algunos mataderos el 4%, el punto 4% o punto 6% de ese 1%. Entonces, que de esa parte se destinara un pequeño fondo a la asociación de ganaderos y con esos fondos nosotros poderle hacer frente y poder pagarle a esta persona mensualmente y que el productor que necesitara los oficios de este abogado pudiera... Tuviera acceso sin mayores costos. Tuviera acceso sin costos, exactamente. Ahora, ¿cuánto representa la actividad ganadera para la municipalidad? Porque entiendo que ustedes también entregan otro aporte en la alcaldía por las transacciones. Es correcto. Por ejemplo... ¿Cómo funciona eso y bajo qué términos? ¿Eso se entrega en caja? ¿Se le da personalmente al alcalde? ¿Cómo funciona el pago? No, eso, cuando uno hace las transacciones, ahí se le extiende un recibo y ese tenemos que ir a la caja a cancelar esa factura. ¿Verdad? Es en caja que se tiene que cancelar esa factura. ¿Cuánto ustedes aportan? Bien, nosotros, en el ganado, por ejemplo, cuando uno llega a hacer una transacción a la alcaldía, le quitan 35 córdobas, verás, si es por carta de venta, le suman 5 córdobas, que es un aporte que se le da a la policía mensualmente, de ahí se va sumando. La cuestión... ¿Los otros 5? Los otros 5, no sé por qué lo está metiendo, dentro del incremento del impuesto que hubo ahorita, recientemente, para sumar los 45 córdobas que nos están quitando. ¿Ustedes no tienen claro cuál es el degloss, entonces, de los 45 córdobas? No hay, exactamente, no hay. ¿Y por qué no han pedido una aclaración? Es difícil, o sea, como le digo, se ha tratado de conversar y hablar, pero ellos dicen, bueno, no, aquí tenemos, son, este, que le digo yo, lo que saquen es que la autonomía de la municipalidad está y puede decidir las diferencias de precios que puedan existir entre esta municipalidad y Comalapa, por ejemplo, o el mismo Huaco, o... Ahora pregunto yo, ¿será que de los cobros que hicieron especiales en la feria le dieron la relación porcentual que corresponde también a la policía? No, 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 no. Es decir, si de 45 le tocaron 5, estamos hablando que le dieron un noveno, la novena parte, a la policía o le dan 5, de 45 es la novena parte. Es correcto. ¿Será que de los cuánto cobraron, cuánto salió cobrándose? Como 200 pesos por cada animal, ¿verdad? Sí, valorados en... 200 y 250 córdobas. ¿Será que le dieron la novena parte también a la policía? No, 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 eso no. No, solo se le da a los 5 córdobas, ¿verdad? Porque lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza, popularmente se dice, ¿verdad? Pero en ese, ahí no, pues solamente se cumple con los 5 córdobas que los productores autorizamos, pues se nos quitaran y eso se les pasara a la policía. Que anda alrededor mensualmente lo que, en un momento estuvo administrándolo la asociación, se estuvo pasando ese fondo y nosotros se los pasábamos a la policía. Andaba entre 12.500 a 13.000 córdobas mensuales y eso no es realmente lo que debería ser, porque la cantidad de ganado captado es mayor y si nosotros multiplicamos la cantidad de ganado que se sale, ¿verdad? A través de la alcaldía, el monto debería ser mucho mayor. Sí, porque se está hablando que salen entre 5 y 8.000 cabezas de ganado y pasan y todas requieren la carta de venta, es simple matemática para multiplicar, ¿verdad? Así es. Sí, entonces, si fueran 5.000 cabezas de ganado, solo multiplicamos por 5, poniendo el rango inferior. Es correcto. No el superior de 8.000, ¿verdad? Porque puede fluctuar, puede ser más bajo. Pero poniendo el rango inferior estamos hablando que pueden ser 25.000. Es correcto. 5 por 5, 25. Pues, matemática simple, digo yo. Si no, pues, sumamos los granitos de frijoles como se nos enseñaba antes. Si hay problemas con la matemática. Volviendo a la carne, yo estaba tocando este tema vinculado también con el servicio administrativo de la municipalidad. Usted se me adelantó al tema, el problema ese de la feria, porque fue también una queja expuesta por el mismo concejal, Don Alid Hernández, acá en la radio, porque hubo gente que le reclamó a él. Y es que, según Don Alid, alguien dijo que eso había sido aprobado por el consejo. Entonces, él reclamó inmediatamente y dijo, no, eso no se ha discutido en el consejo. Eso no ha sido aprobado en el consejo. Entonces, él aclaró a través de la radio. Y había que hablar de estos temas relacionados con la municipalidad, porque también la actividad de la venta de carne significan ingresos para el municipio. Es correcto. Al detenerse la actividad, de hecho que no habrá cartas de ventas que elaborar, al menos de forma masiva con la salida del ganado hacia el matadero. ¿Ha habido alguna reacción de la municipalidad frente a la decisión que ustedes están tomando? No, al momento no. Al momento no. Y bueno, realmente usted tiene toda la razón. La municipalidad se va a ver afectada, porque si de la cantidad de ganado que estaba pasando, ahorita se va a disminuir fundamentalmente. Y que los ingresos a la alcaldía van a ser menores. Pues en esto, por lo menos en este mes. Verá, durante un mes va a tener que tener fondos un poco menos la alcaldía. Realmente es importante ya recalcar eso, que todavía, todavía, no solamente fue el cobro durante la feria, sino que todavía se está cobrando. Verá, se está cobrando inclusive, esto que quede, tampoco que sea de enojo del señor alcalde. No sé si trató de comprarme o qué. Verá. Yo llegué a sacar una carta de venta, hace una semana exactamente. Y vendí un semental. El señor me dice, bueno, yo le di un precio un poco menos. El señor me dice, por favor, dame, porque me están dando, pues, el precio. Póngame el precio, pues, de tanto de lo que me están dando para poder justificar. No sé, este, saqué la carta de venta, pagué los 45 córdobas de la carta de venta del animal, y después me dicen, ve, hace falta el cobro, aquí está el 1%, si le hacen 250 córdobas más. ¿Cómo es esto? Le digo, si esto no es, no hay ninguno. No, le digo, no los pago. Si no, este, voy a hablar con el señor alcalde. Fui a hablar con él y ahí le puse, no, me dice, está, que, este, estamos y que existe la ley. Hombre, le digo, pero si yo hablé con varios concejales y ellos me comunicaron que no existe la ley. Verá, entonces, ¿cómo es posible que estés cobrando esto? Entonces, mira, Aragón, hagamos una cosa. No te voy a cobrar a vos eso, pero a los demás sí. Verá. Entonces le digo, mire, discúlpeme, señor alcalde, no es que no me cobre a mí, pues, verá, pero no es justo. Así es que, por favor, si usted tiene esa ley, sáquela a los medios para que justifique, verá, pero no se puede seguir dando y yo lo voy a sacar y voy a informarle y lo invito, le digo, porque nosotros vamos a tener la asamblea del próximo 9 de junio. El aniversario, 40 aniversarios. Y el 40 aniversario también, pero vamos a hacer la, ya nos corresponde hacer la elección de la nueva junta directiva y a la vez, posteriormente a eso, vamos a celebrar los 40 aniversarios de la Asociación de Ganaderos. Entonces yo lo invito, le digo, para que se haga presente, compartemos. Que le explique y demuestre. Y explique, correcto. Ahí, delante de todos los ganaderos. Hay un impuesto que se ha conocido el de transmisión, pero que eso es de transmisión de bienes y eso se paga en la renta, no en la municipalidad. Los negocios de la alcaldía, por la legislación municipal, a los negocios puede cobrarles el 1%, pero es que allí son de características distintas, porque ustedes como productores pagan sus impuestos a la renta. Directamente así es. ¿Sí? Sí, sí, o sea, como productores no nos capeamos. En la leche, ahí nomásito nos quitan el impuesto, semanalmente. En la carne, en los mataderos, automáticamente nos quitan el impuesto. Eso va, es el 2%, tanto en la leche como en la carne. Y el alcalde le ha dicho cuál es el artículo de la ley de municipios, la ley 40 o alguna reforma o... Absolutamente no. ¿Donde esté sustentado ese cobro? No hay ninguna justificación. ¿No? No. ¿Y por qué ustedes no han recurrido legalmente contra esa decisión administrativa? Si es que existe, porque si está escrita, pues habrá que recurrirla. Y si solo está en la práctica, igualmente se puede recurrir. Correcto, pero por eso yo le decía a él que nos planteara y nos llevara donde existe la ley, si no existe, o sea, que nos compruebe, ¿verdad? O sea, porque si no hay para poder tomar también las acciones legales. Pero él puede decidir simplemente no ir a demostrar nada. Bueno, entonces... Y entonces ustedes van a quedarse esperando y cuando ustedes toman la acción. Realmente que nosotros tenemos que tomar las acciones desde ya, pues. En este caso es negar el pago de ese cobro del 1%, solo pagar lo que corresponde a las transacciones en cuanto ya sea cartas de venta o guías de traslado. Es lo único que nosotros como productores debemos de pagar. Así es que, señores productores, no se dejen llevar y que le cobren ese 1% fuera de lo consensuado que corresponde a las cartas de venta y a las guías de traslado. Porque si no, entonces que haga la aclaración alguno de los concejales o el mismo alcalde tiene a la disposición la línea telefónica para que llame en este momento y pueda también exponer cuál es su postura o su argumento como municipalidad, como gobierno local para efectuar ese cobro adicional a los productores en las transacciones del ganado. ¿Está libre la línea o la tenés ocupada, Frank? Ahí está libre la línea telefónica. Entonces, si gusta llamar, como nos ha llamado en otras ocasiones para aclarar desde su punto de vista algunas situaciones, pues ahí está. La oportunidad para que él diga lo que tenga a bien, porque el señalamiento también es serio. Es serio, sí, es importante. Que él aclare, pues que tenga oportunidades, no es solamente venir y hablar, pues estamos hablando de lo que está sucediendo y el que aclare tiene todo su derecho. Ustedes en varios momentos, y yo he estado presente en la asamblea de los productores en la Asociación de Ganaderos, han hablado sobre entregar mejor directamente el aporte a la Policía Nacional, ustedes, y no dárselo a la municipalidad. Es que es difícil poder nosotros, como institución, captar esos fondos, porque eso se hace directamente cuando el productor, cuando llegamos nosotros a hacer las gestiones legales de cartas de venta y guías de traslado hacia los mataderos. Entonces, en esa oportunidad es que la alcaldía, pues lo que hace es sumar los cinco córdobas que los productores autorizamos, se nos quitaran, para trasladárselos a la policía. Como le decía, en una reunión nosotros tuvimos la oportunidad de estar con la jefatura de la policía y esos fondos se iban directamente hasta Huaco. ¿Y por qué no dejarlos acá en el municipio mejor? ¿Cómo no? Se iba, pero actualmente sí se deja. Hay doña Adelaida, que siempre nos honra con su sintonía. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo maneja, don Juan Carlos? Aquí, hablando y hablando y hablando. Está buena. Espero que tenga agua, ¿verdad?, en su casa. Este, no, no lo vi en el agua, figúrese. Este, de aquí, en mi camita, pues le estoy llamando, ¿verdad?, y saludándolos. Este, porque estoy ahí con una calenturita. Este, don Juan Carlos, está muy bonito el programa, que está con el doctor ahí, ¿verdad? Yo quería decirle, pues, que si hay ese problema en la alcaldía, sería bueno que la alcaldía clare, ¿verdad?, para que no tengamos una mala imagen de la alcaldía, ¿verdad?, ni que tengamos que criticarlo, pues, duramente. Pero si hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Lo importante es que tiene la oportunidad él de hablar. Sí, y está bueno, el doctor, pues, que lo aclare, ¿verdad?, porque el que sabe más tiene el derecho, pues, de que nosotros no estemos ajenos a eso. Así me admiraba yo que mi hermano pudo sacar una partida de nacimiento. ¿Cuánto fue que le ganaron? Una inscripción de matrimonio, y dice que le ganaron 400 pesos. Y le digo yo, ¿y cómo es eso? Que lo volvieron a cazar. ¿Qué dices? Lo volvieron a cazar. Se casó civil. No, pero cuando le cobraron 400 pesos. Y entonces él andaba apurado sacando esos papeles. Pero le digo yo, y ahí estaba tu compadre, ¿por qué no le dijiste, le digo, que hablara eso? Pero como andaba apurado, como mi hermano camina, solo sofocado, entonces él dice que eso le ganaron, pero yo me admiro, seguro, pero oyendo ahorita al doctor, pues, sí, ¿eh? Como lo del ganado, pues, me he quedado, pues, escuchando nada más y esperamos. Y a ver, pues, que cómo hace el alcalde, pues, y lo explica eso. Y que, ¿por qué están ganando esa barbaridad? Pues, porque a mi hermano deciste que le ganaron. Y gracias, don Juan Carlos, me alegro estarlo escuchando a todo momento. Y un saludo al doctor Aragón, que ya estoy un poquito mejor. Y ahí a mi doctor. Muchas gracias, doña Delaita. Que se ve mejores. Mucho gusto y un abrazo. Bueno, gracias. Un abrazo, mejores. Bueno, gracias por su llamada. Doña Delaita, siempre honrándonos con la sintonía en los programas y siempre muy atinada ella, hablando sobre temas que son de interés para la misma comunidad. Es un ejemplo, realmente está siempre pendiente de eso. Siempre está interesada en las cosas que suceden y muy buenas opiniones, opiniones de peso son. Y ya ve, el ejemplo que nos acaba de poner, está ella, a manera de exposición y denuncia a la vez, le cobraron por un trámite de un certificado de matrimonio 400 Córdobas a alguien. Yo no manejo cuál es la tabla de precios en los servicios en la municipalidad, pero los demás miembros del consejo estarán tomando sus notas para luego preguntar, seguramente. Doctor, ¿ya no están sacando el ganado del matadero? No. ¿Ya la decisión fue tomada? ¿Ya está en práctica? Es correcto. Ya la mayoría de los productores ya nos estamos entregando ganado y a los que todavía lo han estado haciendo, les hacemos el llamado de que... Le hacemos el llamado que... Que no saquen ganado. Que no entreguen ganado, que esperen un poco a que se estabilicen los precios, que quedemos ya a un precio real y además que también dentro de eso estaremos peleando por los famosos canales, los rangos de canales que el matadero nos impone. Ya me va a explicar lo que significa en pie y canal caliente. Hace fue... Había una persona en la línea telefónica, siempre le rogamos un poquito de paciencia para no cortar la idea del entrevistado. ¿Cuánto vale el kilo en pie y cuánto cuesta el kilo en canal caliente? ¿Así se dice? Es correcto. Sí, lo que el matadero nos paga es el kilo canal, el canal caliente. ¿Ya no paga en pie? No, no, no. Eso es solo cuando, si hace alguna transacción, uno directamente en el matadero dice, bueno, o nos compran en las propiedades, en las fincas, en pie, y esa es otra cosa, ¿no? Pero en el matadero lo que vale es el kilo canal, kilo canal caliente, ¿no? Entonces, yo llevo, por decir, una camionada, 16 novillos, me lo pesan, ese es el peso total que tiene el animal para ver el rendimiento que tiene con relación al peso que va a dar en el canal. Si pesó, por ejemplo, decir algo, 400 kilos en pie, ¿ok? Hay alguien en la línea. Buenos días. Buenos días, compadre Juan Carlos. Un hermoso saludo a usted y a doctor Aragón. Es un honor estarlo escuchando, ¿verdad?, que nos aclare la situación del comercio de la carne. En lo que el reje decía, ¿verdad?, es algo muy lamentable de que las cosas estén sucediendo y nosotros como consumidores y ciudadanos no reclamemos nuestros derechos. Yo hoy casualmente hablaba con la comunidad de aquí, el San Martín número 2. A nosotros si nos dicen, pónganse sentados, pónganse parados, nosotros aceptamos. Nunca reclamamos nuestros derechos como ciudadanos. Y a nosotros nos dicen que la carne baja. Y cuando usted la va a comprar, está cara la libra de carne. En algunos hogares ya ni se mira la carne. Entonces, para nosotros como consumidores preocupantes, porque aunque no tengamos una vaca, pero siempre comemos en el hogar. Entonces, para mí es importante lo que el doctor está diciendo, de que hay que reunirse y ponerse en paro y hablar con el gobierno central y los mataderos que se resuelva esta situación. Es como lo de la leche también. Es un problema, porque en los hogares usted sabe que los niños siempre consumen la leche. Y ahí si la leche a veces está alta. Si usted la va a comprar aquí en Camuapa, vale 15 en Córdoba, el litro. Imagínese, y si en las cooperativas se va, que la leche baja. Entonces, es un gran problema a cómo es la canasta básica. Y a nosotros, los madres de familia, pues ya no hallamos a dónde recurrir, porque desempleados. Y todo va disparado para arriba, porque lo de la canasta básica va igual que la leche y la carne. Entonces, yo pienso que si todos los nicaragüenses nos pusiéramos de pie a que nos opongamos a una propuesta nacional, yo les aseguro que el país no va rodando a como vamos a orir. Porque si no, vamos a volver a los años 80 de nuevo. Y tengan la plena seguridad que si el doctor no se para, como se debe de ser, y que los productores apoyen también y la población. Porque a veces uno hace el impulso y la gente se queda sentada. Entonces, de nada sirve que el doctor tal vez se esté enfrascando en eso, que algo es muy importante, porque se bajó el de ganado. Muchísimas gracias y pase buenos días. Buenos días, doña Rita. Ahí la última parte quiero retomar. De nada sirve el esfuerzo que usted está haciendo si no hay un consenso. ¿Existe el apoyo del resto del gremio, doctor? ¿Están de acuerdo o hay quienes están sacando su ganado? Bueno, siempre existen algunos productores que andan por sí solos y eso es lo que nos ha afectado. Nosotros somos el gremio más desorganizado, desafortunadamente. Ha venido tratando de impulsar, usted sabe, verán estos cuatro años, tratando de hacer la unificación de los productores. No solamente aquí a nivel del municipio, sino también a nivel nacional. Hablando en las organizaciones que tenemos nosotros, voz y voto, a nivel de Conagán, a nivel de Faganic. Pero sin embargo, pues muchos productores no están dentro de las organizaciones. Pero eso no importa, eso les sirve. Esto es una parte muy importante. Que nosotros como gremio, pues peleamos por todo. No solamente por X o Y personas. Pero ¿en qué porcentaje sí están de acuerdo con la medida que se toma de no vender el ganado? Bueno, en estas situaciones en donde nos vemos afectados todos, yo creo que por lo menos el 90% de los productores estamos anuentes a no entregar ganado. El problema radica en aquellos productores que tienen compromisos con la banca y que tienen que cumplir ese compromiso. Y la única forma de cumplir ese compromiso, si tienen su novillo, es entregarlo. Y ahí es una cosa de pérdida significativa para este productor. Este productor, ese novillo lo compró caro. Lo compró caro y ahorita lo va a vender sustancialmente en un 13% más bajo. Me decía usted el precio del kilo de la carne en canal. Entonces, hay una relación para que volvamos al tema anterior. Es correcto. Pesan al ganado en pie todito el lote que ustedes llevan y luego valoran el rendimiento. Así es. El lote, por ejemplo, los 16 novillos, le pesaron un promedio de 400 kilos en pie. Esos 16 novillos los matan y en canal caliente le pesa un promedio de, por decir algo, 210 kilos en canal caliente. ¿Qué es lo que pesan? ¿Qué tipo de producto es lo que...? El canal caliente va solo... ¿Solo carne? Carne y lo que digo yo... ¿La ubre y esas cosas? No, no, no. Eso, eso, nada, nada. ¿El mondongo? Ya va así, no. Mire, el canal caliente ya va pelado el animal, ya va sin cabeza, ya va sin vísceras, ya va solamente lo que es el esqueleto y la carne. ¿Los huesos también se consideran en ese peso? Es correcto. Los huesos que conforman el esqueleto principal, la caja toráxica, el abdomen y las cuatro patas. Eso es el canal caliente. Ese es el canal caliente. Así es. Esa parte no la sabíamos. ¿Verdad? Ya va sin... Pero ellos al final los mataderos venden el mondongo también. Correcto, pero eso no es reconocible. Y venden el cuero también. También, la cabeza la venden. La venden. Las vísceras las venden. No, si es que ellos no pierden. Y entonces, eso no va dentro del pago. Eso ustedes se lo regalan al matadero. Prácticamente, porque eso no va dentro del pago. Lo que nos pagan a nosotros es solamente la parte de esta, ¿verdad? Exactamente el grueso. Y ese kilo, ese kilo en canal caliente, ¿a cómo lo pagan? Ahorita lo están pagando, me decía usted... Ahorita anda en 70 Córdobas. 70 y 68 Córdobas. Con la baja. Con la baja. Con la baja que tú... Así es. Entonces... ¿Cuánto cuesta producir un animal de 400 kilos promedio? Desde ternero hasta llevarlo a los 400 kilos, anda alrededor, con productos veterinarios, le metemos el pasto, anda alrededor de unos 5.000 Córdobas, este animal, desde becerro. Desde la compra que se hizo, en caso de haberlo comprado, hasta llevarlo al momento de la venta. Es correcto, sí. Perfectamente se le lleva, porque si usted lo compra un ternero... Si hay alguien en la línea, buenos días. Aló. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. La verdad es la cosa, la verdad que dijo la señora anterior, lo que hablaba, es preocupante, porque en las familias pobres, donde hay niños, con un litro de leche, ya no pueden darle la alimentación a los niños. La verdad es que está tan caro de leche, también acuajada, y es lamentable que salimos en una ciudad donde supuestamente hay una gran producción de leche y carne, y la gente, familia pobre, ya no pueden comer con una libra de carne, porque vale 50 Córdoba, ya no puede haber esa alimentación en una familia pobre y grande, la familia. Y si es con la leche, también, no pueden mantener a los niños ya con un litro de leche. Los productores deberían de ver la manera, de qué manera pueden un poco favorecer a la gente que no pueden obtener ese producto, porque si es una cuajadita, le cuesta 10, 15, 20 Córdoba y a duras penas comen 3 personas. Buenos días. Quería hacer una aclaración, realmente, yo creo que están, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, tanto como ella, como la que nos habló anteriormente. Ahí es un punto muy importante. Nosotros estamos diciendo la baja que estamos teniendo los productores de parte de los mataderos. Pero en el mercado no ha bajado la carne. En el mercado no ha bajado, ¿cómo justifican eso? Si usted, y es peor aún, licenciado, el ganado que queda para comercio local, al comercio nacional, es el ganado que nos pagan mucho más barato a los productores. Hay, en este momento, por ejemplo, una vaca que anda por los 150 kilos, esa vaca le sale vendida en este momento apenas como en 5.000 Córdobas. Y ellos no pierden, ellos, ahí es donde se ganan la mayor cantidad, los mataderos y los matarifes también, porque al consumidor no les han bajado ni un solo Córdoba. Entonces, no hay ninguna justificación, realmente, si a nosotros como productores supiésemos que a nivel nacional, a nivel local, del comercio local, a nivel nacional. Le llegó a la carne y al consumidor más barata. Le lleva a una, le lleva a un poco más barata, pues se justifica de que a los productores nos estén pagando más barato. Pero no está sucediendo eso. Pero no está sucediendo eso. Hay alguien, tenemos a alguien ahí en la línea. Buenos días. Hola, sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Este, nosotros, habla una matarife de aquí, del mercado municipal de Camuapa. Sí. Nosotros compramos una vaca y vale 12.000, 13.000. Sí, aparte, aquí no baja el ganado. Aparte de eso, los impuestos que pagamos en la alcaldía, que la boleta vale 175, que la carta de venta de 25, de 35, se dio a 45, cordo. Y a nosotros no se nos presta un buen servicio desde el rastro municipal. Si usted se va al rastro municipal, desde que entra un olor que bastante hacemos con soportarlo, ¿verdad? En el mercado, nosotros los de estas obras tenemos que llevar una bujía para que nos dé luz en el tramo que nosotros vendemos. A nosotros no se nos presta un buen servicio, nosotros somos los que pagamos más allí, yo creo. ¿Y no han hablado ustedes con la autoridad municipal para...? Sí, nosotros hemos mandado cartas a una reunión, pero siempre se rechazan. Nada más nos han invitado a una reunión, no nos toman en cuenta. Aquí nosotros somos un perro a la izquierda y nosotros somos los que importamos bastante impuestos ahí en la alcaldía. Nosotros, la alcaldía permite que estase en otros lugares, por ejemplo, en Vicente Telly, destanza todos los domingos y nos perjudica a nosotros. Da la carne más barata por lo que nos paga impuestos y nosotros tenemos que pagarlo obligatoriamente para poder sacar un número para que todos vayamos a destazar un domingo ahí. Pero él destaza ahí en su... Usted me habla... Usted habla del mal olor allá en el rastro. Sí. ¿Hay condiciones higiénicas ahí en el rastro según su... Para nada. No. Con decirle que antes teníamos que dar una candela, fíjese. Teníamos que comprarse una candela para poder alumbrar los destazadores que está. Y ellos ganan aparte también. A Carreo nosotros nos ganan 300 cordos, los destazadores 500 cordos, aparte del picador. Nosotros deseáramos bajarle porque todos somos seres humanos y nos da lástima venderle un hueso caro a una gente que tal vez no tiene mucho dinero para comprarse eso. Usted sabe que no es lo mismo comer solo frijoles y eso. Nosotros nos gustaría rebajar la carne, pero es que en la alcaldía también a nosotros no nos pregunto el servicio. Si usted se va a los tramos de carne, es demasiado mal higiene que hay. Ahora están entrando más carnes de otros lugares, de Huacoviejo, del Pochote, de varios lugares entran carne y van a repartir ahí al mercado. No hay un orden que alguien va a estar ahí viendo eso, que cómo entran esas carnes. Sí. Sí. Ahora, ¿ustedes cuántos son los que están organizados? ¿Cuántos más tarifes hay? Dieciocho somos. Dieciocho destazadores. Y yo no sé por qué hacen eso. Y ahí, porque tiene preferencia don Vicente destazar en tu negocio. Si para esa gracia, entonces nosotros también destazaramos en nuestros hogares. Y no tenemos que andar a ver si hay hasta discusiones. Ay, por qué estar llamando gente, que uno... Usted sabe, siempre prevalece el endidio en el mismo negocio. Y ustedes... Yo sé que hace unos tres, cuatro años ustedes estuvieron presionando en la municipalidad para la mejora de las condiciones. ¿No se han organizado nuevamente para hablar con las autoridades? Sí, que siempre lo hacemos, pero jamás hay reunión que sí, que nos van a hacer esto, pero nada, nada nos resuelven a nosotros. No nos teman en cuenta en nada, cuando miramos solo son volantes que mandan a las casas. Pero reunión no se nos ha llamado así. Nosotros estuvimos para pedir así, reunión, y jamás se nos ha dado una respuesta. Bueno, vamos a darle seguimiento a los temas que usted ha señalado. Muchas gracias por aportar esos temas que son de interés para la misma comunidad. ¿No baja el precio entonces al consumidor? El precio no baja, pero los mataderos compran a menor costo. Buenos días. Aló, buenos días. Saludos de Juan Carlos y el doctor Enrique. Bueno, nosotros estamos esperando aquí como oyentes que se pronuncie el alcalde o alguien de la alcaldía. Él siempre participa en los medios. Cada que hay algún problemita que se da, ahora queremos saber... ...muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor, entonces el llamado que usted le hace a los productores es no vender. Es correcto. Nuevamente, señores productores, tenemos que estar más unidos, hoy es el momento que debemos estar más unidos, porque para poder hacerle frente a estas situaciones que los mataderos están dando, que han dado siempre, ¿verdad? Pero con las bullas que le hemos venido haciendo en estos últimos años, pues habíamos logrado estabilizar un poco el precio. Más sin embargo, ahorita se han vuelto a reunir, se han vuelto a poner de acuerdo entre ellos y que no hay ninguna justificación que ellos nos estén bajando en un 13% el precio de nuestro ganado. Tenemos que hacer que esto se estabilice en un precio estándar y que también pelear por los rangos de canales, porque eso nos afecta mucho. Por un kilo de diferencia entre el canal que ellos han estipulado, si no pesó, si ellos ponen 200 kilos, por ejemplo, que es el precio, dice... ¿Y pesó 199? Ya se lo condenan, ya le pagan... ...los productores y el mismo gobierno que sea garante de estas conversaciones. Así es que no entreguen ganado, no entreguen ganado, acuérdense que ustedes son los que están perdiendo, mientras no logremos estabilizar un poco los precios. ¿Cuándo creen ustedes que puede estar estabilizado esto? Tiene que estar en los primeros 15 días del mes de junio. ¿Pierden los mataderos y pierde Nicaragua con el no flujo del ganado en los mataderos? Así es, así es. Pierden los mataderos, nosotros pues conservamos el ganado y lo vamos a recuperar un poco, si logramos estabilizar estos precios. Y posteriormente, claro, los mataderos se aprovechan de que probablemente tienen un stop de reserva en sus frigoríferos, y esto les va a permitir estar teniendo su flujo un poco. Y probablemente por ahí está la cosa. La otra cosa que se me había olvidado, licenciado, es de que no sé por qué también el gobierno está permitiendo que se estuviera dando la importación de ganado en pie del vecino país de Costa Rica y de Honduras. No hay, para poder introducir ganado, o nosotros poder sacar ganado para estos países, bueno, es un problema serio, serio para poder trasladar este ganado. Tiene que pasar una cuarentena, tiene que ser examinado por los veterinarios del Ministerio de Agricultura de cada uno de estos países. Y ellos perfectamente han estado introduciendo novillos de Costa Rica y Honduras a los mataderos de aquí en Nicaragua. Entonces también, pues es otra cosa que nos ha estado afectando, y eso se ha estado valiendo en los mismos mataderos. Sobre todo el matadero San Martín, que es el que ha estado transando con ellos este ganado. Entonces realmente nosotros, pues los productores, ahorita no entreguemos ganado hasta que logremos estabilizar los precios y van a estarse manteniendo informados a través de los medios de comunicación. Quería aprovechar el último minutito, licenciado, para hacerle un llamado a los productores, miembros de la Asociación de Ganaderos de Camoapa. El próximo 9 de junio, sábado 9 de junio, estaremos realizando la asamblea para elegir a la nueva junta directiva. Hay que ir pensando en los candidatos de sus preferencias para lanzarlos en ese momento. A los productores que han estado inconformes por el quehacer de la junta directiva actual en la asociación, por favor, preséntense y expongan. Ahí todos tenemos derecho, hay que hablar, hay que conversar. ¿Ya han hablado sobre inconformidades? Y expongan. Sí, directamente a mí, pues no me lo han dicho, pero ahí utilizan otras personas, y no sé si será cierto. Entonces, que lleguen, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Lleguen a exponer, hablen, conversen y expónganselo a la asamblea en general, ¿verdad? Y ustedes son los que mandan ahí, ¿verdad? Son los que van a decidir. Entonces, por favor, preséntense, se les han estado enviando ya las cartas de invitación. Tenemos aproximadamente 10 días de estarlas enviando para que lleguen a tiempo. Ya la mayoría ya están recibidas, así es que, por favor, personifíquense, preséntense. Además, vamos a estar celebrando los 40 años de fundada la Asociación de Ganaderos de Camoapa. Hoy por hoy, pues, yo me siento contento. Hemos logrado mejorar la situación que teníamos hace cuatro años, y que, pues, la asociación ha vuelto a resurgir, tiene voz y voto a nivel de las instituciones que nos representan a nivel nacional, y que nos escuchan, y que hemos logrado tener un estatus nuevamente de la Asociación de Ganaderos de Camoapa. Y luego, pues, vamos a celebrar los 40 años de la asociación. Vamos a tener una fiesta, un convivio entre los productores. Va a estar con nosotros el mariachi norteño amenizándonos ese día, y otras actividades muy bonitas para que nos hagamos presente. También se les va a estar llevando sus intransmisibles. Cada productor, cada miembro, cada socio va a tener derecho a tres intransmisibles para que puedan llevar a parte de su familia, ¿verdad? Para que compartamos ese día todo muy bonito, y que, sobre todo, pues, ustedes expongan, expongan. Van a ver, pues, ustedes, yo creo que lo que se ve no necesita de anteojo, lo que se ha hecho, tenemos un local, un local que ahorita, pues, la inversión en ese local anda por medio, este, millón y medio de Córdoba. Allá en Rancho Rojo, este año, antes de la feria, pues, logramos, prometimos que íbamos a hacer un anexo de palco, lo cumplimos, y además dejamos hecho la infraestructura de la gallera, que, pues, yo creo que no tenemos nada que desearle a ninguna gallera a nivel nacional. Y, pues, todo eso son de ustedes, los productores. Bueno, vamos a estar pendientes nosotros para sentarnos antes del 9 y conversar sobre el tema de los 40 años de la Asociación de Ganaderos. Doctor, anticipo las felicitaciones para el gremio, y desearle éxito en la gestión que tienen ustedes para mejorar el precio de la carne. Y estoy clarísimo que si esa baja en el precio del ganado significara precios más bajos también al consumidor, pues, habría justificación, pero si no es de esa manera, pues, necesitan dar explicaciones los representantes de los mataderos y ustedes fortalecerse en la unidad para exigir mejores condiciones. Gracias, doctor, por su visita, y bendiciones para usted y también para la familia. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias por la oportunidad que siempre nos da. Igualmente, felicitaciones a la radio, y que la pase bien, y estamos siempre de la mano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Aragón. Voy a un pequeñito corte, Frank, y ya vengo con el tema del Chele Grisby. Me estoy alimentando con leche camuapán. ¿Y de dónde sacaste esa leche? De los pastizales de camuapa, hueco y chontales. Y ahí llegó la leche camuapán pura de vaca. Fresca, pasteurizada, vitaminada y homogenizada. De a litro, medio litro y hasta de un cuarto de litro. También en sabores de vainilla, fresa, cacao y banano. Comprala ya en supermercados y pulperillas, loco. Si usted quiere ahorrar más, compre en Repuestos Escobar, donde encuentra soportes, balineras, amortiguadores, hojas de resorte, aceite. Todo en accesorios para Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Kia y Hyundai. A los mejores precios del mercado. Llantas y baterías de diferentes marcas. Visite Repuestos Escobar, de Bancentro, dos cuadras al este. Teléfono 2549-2157. Repuestos Escobar, donde comprar es ahorrar. El martes estuvo por acá. hubo una actividad política en el INTA, por allá anduvieron haciendo una encuesta, anduvieron haciendo una encuesta y lo que sí quedó claro en esa reunión es que la candidatura del doctor Edmundo Robleto no es oficial como se había anunciado la vez que vino el doctor Nelson Artola. En esa ocasión había quedado públicamente como la fórmula oficial el doctor Edmundo Robleto y la doctora Teresa Rodríguez. Pero después de la venida del Chele Grisby, las cosas se escribieron de una manera distinta. No es oficial la candidatura del doctor Edmundo Robleto, vamos a buscar cómo conversar con él. Estuvimos conversando con el doctor, pero ahí en la SER, informalmente creo que fue el 19 de abril y quedamos de sentarnos a platicar acá en la radio, vamos a llamar al doctor, vamos a buscar al doctor para sentarnos y hablar con él sobre la decisión de aceptar la candidatura por parte de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Pero cuál es su reacción luego de escucharse que él solamente es un aliado, que si funciona bien, si no, pues, ni modo. Y que no es oficial, sino hasta después que se dé la inscripción. Es decir, haciendo la mejor de las lecturas, de pronto podrían cambiar las cosas. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en todo el país, no solamente en Camoapa? Es que muchas de las bases del Frente Sandinista no están conformes con las propuestas anunciadas por el doctor Nelson Artola. No hay mucha conformidad. Y casualmente el martes, antes de la actividad, hubo gente haciendo sondeo por acá. Acá temprano pasó alguien y me hizo el comentario a eso de las nueve, nueve y media de la mañana. Y me dice, me acaban de entrevistar y vi que estaban entrevistando. ¿Sobre qué te entrevistaron? Sobre la candidatura de la Alianza. ¿Y qué pasó? Y ahí estaban preguntando si uno estaba conforme. ¿Y qué dijiste? No, pues yo le dije que no. Esa fue la respuesta de la persona a quien vamos a guardar su nombre. Para no meterlo a clavos, porque es militante del Frente Sandinista y no vaya a tener problemas. Después le vayan a reclamar. Vamos a dejar este tema pendiente, sí, por un factor de tiempo para la otra semana. Vamos a procurar invitar al doctor Edmundo Robleto o a alguien más del Frente Sandinista para hablar sobre la candidatura, sobre la firmeza de esa candidatura y si hay aceptación en las bases del Frente Sandinista en Camuapa o hay cuestionamiento. Porque tengo entendido que el descontento en algunos militantes los ha llevado a apuntar su mirada hacia otras propuestas políticas en el municipio de Camuapa. Tengan ustedes muy buenos días. Que la pasen bien. Quédense con la programación de Radio Camuapa. Hablemos al descubierto sobre los temas que interesan a la comunidad. Al descubierto, cada viernes, media hora, para opinar y proponer soluciones a los problemas en nuestra localidad. Al descubierto, un espacio de participación ciudadana. Una madre es más que un poema. Y un regalo llega en buena hora.